Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capítulo de Dice Gone Vamos a intentar escapar de los RIP Nos cogieron por culpa de esquizo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Arreglado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, esta! ¡Las cosas! ¡Ah, como se puede! ¡Sí! ¡Benvenidos! ¡Benvenidos! ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tengo una pregunta. ¿De qué va? ¿Eh? Arrastré el centro de acá. Los ojos. Le robáis todo. Y luego que cogeis todo y lo tiráis el cabrón. No sé, sé, sé. Hasta aquí. ¿Para dónde? Sí, sé. Tengo otra pregunta. ¿Qué? Mi puta chaqueta de corazón. ¿Quién quiere? Espera. Se ha ido. Se ha ido. Meterme, hermano. Un E.T. Os voy a enseñar yo. No sabía que eran dos. No sabía que eran dos. Vale. No pasa nada. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está. ¡Pedro! ¡A mí, por favor! ¡Quítate esa salida! ¡Ciraremos tu arma! ¡Gracias! 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 ¡Tú nunca se harás ahí! ¡No puedes entrar! ¡César! ¡Los escuchan! Oye, ¿saben quién tienes miedo? ¿De quién que estás seguro? ¡Ven contigo! Vale, no vengas contigo, ¿por qué tienes alguien que correría? ¿Por qué me atatan? ¿Y eso es lo que digo? ¡Vente! Escúchame, correnta como puedas, no vayas por carteras, no te detigas. ¡Venga! A ver, chavales, me voy a curar. ¡Venga, chavales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buzel, ¿estás ahí? ¿Buzel, cóso south? Es esquícito. ¡Me ha vencido! ¡Los ríos, búseøs! ¡Vám para allá! ¡Avíse내! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucho más que quemarme a la gente. No hay nada más que quemarme a la gente. Casi estamos. Oser, los rey, adelante. Es que si suba para allá, con los rey, ¿me referís? ¡Sí, mira, alguien! ¡Los rey! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¿Los rey, los rey? ¿Hay alguien ahí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡No os valéis! ¡Seguid! ¡No, no, no! ¡No os valéis! ¡Seguid! ¡No, no, no! ¡Más privaciones, otros! ¡Más privaciones! ¡Vamos! ¡Lucha incendiada! ¡Floquean la carretera! ¡Vamos, objetivo! ¡Vamos! 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 y qué hago para que no mueran los guardias es que me ha chocado y me meten una cosa nueva me va a tirar aquí ahorra munición usando armas cuerpo a cuerpo para despachar a los enemigos pero es que no sé tío no ¡No, no, no, no! ¡No paréis! ¡Seguid! ¡Ya casi estamos! ¡Morid! ¡Lervo! ¡Ven a la terrenera! ¡Ay, colombia! ¡Est disclaimer! ¡El objetivo es la puerta este! ¿Entendido? ¡El puente principal! Yo me separo, voy a ir por la pasarela... ...los riva, los propusiones, que tengan que resultado... Bueno, bueno. Están metiendo en una dificultad, ¿eh? Se nota. Imagina la cámara muerta cuando reduce la precisión del arma. Bueno, vamos a ver si acabamos ya por hoy. Está todo en llamas. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Es que tú no lo has hecho. ¡En las otras dos! ¡Estaba a la boca de Arnolda, señor! ¡Estaba anualmente! ¡Estaba a la boca de Antonio! ¡Estaba a la boca de Antonio! ¡Estaba a la boca de Arnolda! ¡Esconse un abrazo! ¡Tenemos que a los que nos van a esperar a la hora de verlo! ¡Moderoso! ¡Mamorra! ¡Veis, ese portal! ¡No salen de las noticias! ¡Suparece! y la vez macho yo Vamos a ver, yo quiero guardar partida Y ya seguiremos otro día Porque es que no tengo más tiempo Bueno chicos Gracias por seguir la serie Y nos vemos en el siguiente capítulo De este juegazo Hasta la próxima, bye ¡Gracias!